Creo que no le gusta, y que nunca le vas a gustar No, no ha dicho nada Editor, 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 editor ¿Ves esto? Toma, son las llaves de la casa Podés ir ahora a cocinarme algo Mientras que yo seguimos hablando con él Ya no hay nada que hacer ¿A ti te gusta él? Toma Pero que gustar, o sea, pero ni siquiera un poco, ¿no te parece ni siquiera atractivo? Un poquito Es que a mi no me gusta él Me gustas tú Soy X y estamos en un nuevo video Y el día de hoy, antes de empezar el video Porque han pasado un montón de cosas Quiero deciros que voy a sortear unos ¡No! Sí, dos No, 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 no Tengo dos como estos, ¿vale? Uno es para mi, para el gimnasio, y otro lo voy a sortear Y es un sorteo mundial para todo el mundo Argentina, México, España Para todo el mundo, ¿vale? Así que Silvia, ¿cuáles son los requisitos para participar? ¡Uno! Seguir a Etsy en Instagram ¡DOS! Comentar acá abajo Bueno, en el video Y poner Participo Y que lo sigan en Instagram Que le den Like al video Y que estén suscritos al canal, obviamente O sea, porque si no están suscritos al canal de Etsy No cuentos ahí, no van a contar Así que, es muy fácil Comenten el video con la palabra Participo No importa si lo escriben con C o con S, da igual, ¿sí? Después, darle like al video Seguirlo a Etsy en Instagram Que va a estar apareciendo acá mismo en pantalla Y, después, también están suscritos Que eso es fundamental Y ya está, ¿sí? Bueno gente, ahora sí Nos vamos a ir al gimnasio Que Etsy me está obligando O sea, pueden ver Etsy está muy fuerte O sea, miren los brazos Que no, que no Me están queriendo entrenar Muchos de ustedes estaban diciendo Silvio, sos un flaco de mierda Que no se que Que estás tan flaco Que no se que Así que, estamos yendo al gimnasio Para entrenarnos Para poder conquistar Digo Para quedar bien físicamente Obviamente O sea, para sentirnos bien de salud No para conquistar chicas ni nada Por el estilo Chicos, no Eso es lo último Eso es lo último O sea, pero Podemos hacer una competencia ¿De qué? Podríamos agarrar Ahora que no falta tampoco tanto, tanto, tanto Para el verano Acá en España En Argentina Pero acá en España no Pero lo que podríamos hacer Es ponernos bien fuertes O sea, bien en forma Si Porque yo estoy muy flaco, por ejemplo Y hacer algún tipo de competencia Con chicas O sea, en plan Me refiero Ir por la calle A ver quién conquista más chicas ¿Si? Estaría bueno, ¿no? Eh, estaría bueno No, a que sí Estaría bueno Estás loco, buitre ¿Te vas a matar? Estás loco Si te voy a ganar, buitre Nadie dice que me va a ganar Yo soy un buitre Yo vuelo así Y las casas Las casas Las casas Y me las llevo, boludo Eh Y yo también Fuimos No, boludo Ey Siempre me deja Yo me voy, boludo No te ayudo a grabar más nada Chicos, en serio ¿Yo qué he hecho? Yo he hecho nada Nada, vos no, boludo Pero no sé Siempre me deja la friendzone, boludo Esa es mi culpa No es culpa de quien sea Esa es la culpa No, tío No, en serio ¿Has perdido? No, no he perdido No he perdido en ningún momento Eso es porque estaba distraída seguramente ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo distraída? ¿Cómo distraída? Una excusa Una excusa Me da que le echas el brazo por encima y todo Venga, admítelo Ay no Ey, ey, ey No, tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón No se discute más nada Acá perdimos los dos Pero la próxima no va a quedar así La próxima no va a quedar así La próxima voy a traer un Kailak Voy a traer un Kailak Chicos, para los que no saben lo que es un Kailak Es una chica que está muy, pero muy, muy buena Y la próxima te voy a competir con un Kailak Guapo, te gano seguro No me vas a ganar ni en pedo O sea, a menos que me traigas un Lamborghini No, no No, vos No, ey, ey El editor me está diciendo virgen, boludo Ya está mucho, boludo Yo solo sé que le voy a pedir el número a Maria No, vos Ey, boludo Ey, esto no puede quedar así, no, no Ey, no puede quedar así Ey, te acaba de robar a la chica, boludo Te la robó en tu cara La tenías lista La estabas abrazando y todo, boludo Estaba lista Estaba lista, te lo juro Tenía un monio arriba La convenció, la convenció Hizo trampa Sí, algo debe haber hecho Hizo magia, algo así No, ¿sabes lo que pasa? Es el poder del diario, boludo Algo hizo Te juro, vos la tenías lista La estabas abrazando Tenías un monio ahí arriba de ella Sí, sí, ella quería Y yo estaba hablando con ella Y ella estaba accediendo a todo Sí Le ha dicho algo, seguro Pero no dijiste te invito a cenar, boludo No, le dije que íbamos a ir de por ahí Vamos a ir de por ahí Vamos a ir a comer algo, algo, no sé qué Y ella quería todo Ella quería Sí Y no me quitaba el brazo todo Perfecto, así que ese le ha dicho algo Sí, eso lo vi, eso lo vi, boludo Le ha dicho algo cien por cien Así que esto no va a quedar así No, boludo, le está pasando el número, vos ¿Por qué siempre nos quedamos? Ey, yo siempre me quedo las prinsons, boludo No No, tío, no Madre mía No, boludo Boludo, boludo Yo digo que hace una cosa ¿Qué cosa? Yo digo que hay que hacer una competencia Yo digo que hay que hacer una competencia Esto no puede quedar así Te acaba de robar una chica, boludo A mí me robaron una chica Yo lo estaría tirando en el medio del lago, boludo Te lo juro O sea, literal Todo el mundo lo ha visto No se ha quitado de mi lado Así que era mía Que pongan en los comentarios a ver qué les parece Qué les parece acá abajo en los comentarios Que pongan acá abajo en los comentarios qué les parece Yo digo ahora mismo Se tiene que arreglar con un combate Cuerpo a cuerpo De macho alfa a macho érico ¿Qué te parece? ¿Cuerpo a cuerpo? Cuerpo a cuerpo ¿Vos qué decís? Vale, ey, ey Sos un orangután, boludo Él es una rata, boludo Si, si, si Una rata contra una racuta, papá Le voy a hundir el pecho El pecho Lo voy a dejar metido para dentro No, no, que tiene que grabar, boludo No, vos que tiene que grabar, boludo No, eso no, eso no Tanto no, boludo Si, si, si Una cachetada de última la cara y ya fue, boludo ¿Cómo una cachetada? Una cachetada Le dijo algo Me ha traicionado a mí Sí, por ahí hizo algo, boludo Agarró el diario mientras estaba hablando con ella y escribió algo Seguro, seguro Escribió al editor No lo quiere, me quiere a mí Algo así Mira, boludo La tienen conquistada Me está haciendo reír y todo, boludo Ya, 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 vamos Quiero el cuerpo Ahora mismo Si, si, si El editor tiene que decir algo Un combate cuerpo a cuerpo Tú y yo No, vos No, vos Se reveló ¿De qué? De guantes limpios Tú, solo yo No, está furioso No, no, no Le dijo algo Le dijo algo Sí, sí Sí, hizo algo Hizo trapo ¿Pero de qué? Un combate de guantes A puñetazos No, vos ¿Pero qué se cree? ¿Este editor? No ¿Editor? No Dice que te cagás, boludo No Sí No Dice que sos una rata cagona, boludo No te... No Vamos a casa No sé que te aceptaba yo ahora mismo Vamos a casa, vamos a casa Oye, yo me voy ya y abro Vale, vale Luego me abre Ah, no Se te fue, se te ha ido No, vos, te está delirando, vos No 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 Yo, a ver Yo, para, va Que pongan ahora mismo los comentarios ¿Quién va a ganar, eh? No, espera, ¿de boxeo? Claro, ¿de boxeo? ¿De qué va a ser? De guantes Sí, de guantes Yo nunca he hecho boxeo Bueno, pues mala suerte No, vos Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a casa Vamos a agarrar mis guantes de boxeo Y van a hacer una pelea, ¿les parece? Yo los entreno, ¿quieres que los entrenes? Sí, vos Estamos, boludo, estamos con la cámara ahí gritándole en la cara, boludo Se pone nervioso, se va la pobre chica, boludo Lógicamente Yo la verdad que he de decir que estoy muy tranquilo Yo voy a echar los guantes con total tranquilidad Y lo que pueda pasar Yo no sé, yo nunca he hecho boxeo ni nada Yo no sé, yo no sé, yo no sé pelear Yo tampoco he peleado mucho Yo no sé mucho Tú sí Yo te entreno, yo te entreno ¿Cómo que me entrenas? Lo quiero hacer ahora Vamos a casa, vamos a casa Bueno, no le va a dar tiempo a entrenar, eh Esto se va a hacer ya, o sea Ya, o sea ¿Cómo se coge esto? ¿Cómo se coge esto? Mira, es más, aún tengo esto del ex de Sara, chicos ¿Sabéis que me golpeé con el ex de Sara? Mira ¿Se ve? Nooo Mira, aún tengo esto así Mira, mira Nooo, es sí Me duele la mano Es que sos una ratita débil, boludo Vamos, vamos, o sea Vamos a hacer ¡Eeeeh! 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 Le voy a partir al orangután ¡Uuuu! Es un orangután A mí no es un orangután Que te va a hundir contra el cara Como un chiquito pegado Ningún editor me puede... Se te está riendo la cara, vos Mira, ningún editor le puede... Mira, mira ¿Qué acabas de hacer? ¡Ey! Repetilo, a ver ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo hace? ¡Uooo! Vamos, boludo ¿Cara qué, eh? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Es muy grande Se me guarda para casa Se me guarda para casa Vamos para casa, chao ¿Se están preparando? ¡No! ¡Eeeeh! 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 Mira, 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 mira Los blanquitos para ratitas ¡Noooo! 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 ¿Qué comentéis? Como dijo Silvio antes Aquí abajo ¿Quién crees que nadará? ¡Ja, ja, ja! Sí, ey, está peleado Pero, mira, a ver Vamos a mostrar Vamos a mostrar A ver Yo quiero ver tu fuerza A ver, mostrame tu músculo A ver A ver ¡No ve a vos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡A ver, a ver! ¡Noooo! ¡Te hace mierda, boludo! ¡Noooo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! No es tanto, pero... Dios, pero vos lo viste Exis un psicoculturista, boludo Yo no sé pelear Ey, boludo No te diría así Yo no sé pelear Lo va a matar, boludo Ey, bueno, se ponen los guantes Y yo cuento hasta tres Te ha ido, te ha ido Ante todo hay que decir Que esto es una pelea sana, eh Sí, sí, sí No insultéis a nadie Porque yo he aceptado Porque los amigos nos peleamos siempre con estas cosas, o sea Ey, ya hemos jugado antes con esto, o sea Claro, hemos jugado en los boliches siempre Ya me peleó con Silvio, Silvio con Andros Entre los otros siempre es así Solo que esta vez lo hemos grabado Así que, Silvio, que en el buen radio comentéis Quien creéis que va a ganar esta pelea por la chica Yo no digo nada, pero bueno Estoy nervioso, ey, dios, dios Silvio, ¿qué ha hecho eso, tío? No, boludo Ey, yo creo que... No sé, boludo No sé Yo creo que está muy, muy peleado, boludo Muy peleado, muy peleado Este está dispuesto Está, está dispuesto ¡Vamos! Ahora que salgo el cartón del medio Que hay un cartón No vayan a romper la silla Bien ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!